Santiago de Cuba es una de las provincias que tiene un paso de avance en el uso de las fuentes renovables de energía. En la comunidad Los Lazos del municipio de Tercer Frente, más de 600 familias se benefician y mejoran la calidad de vida con la instalación de nuevos paneles solares en sus viviendas. Es un proyecto que se llama LEMI, el cual está compuesto para la provincia de Santiago de Cuba por 649 módulos. Trabajadores de la empresa eléctrica son los encargados del montaje y puesta en funcionamiento de los módulos solares, proyecto financiado por la Unión de Naciones Unidas. Está compuesto por panel solar, está compuesto por un kit, en su interior aparece un inversor de 300 watts, una caja controladora o regulador de voltaje y dos baterías de gel plomo ácido. El mismo, su principio de funcionamiento es que convierte el sol, la energía solar, en corriente eléctrica, controlada con este regulador que anteriormente les mencioné, dando a sí mismo carga a la batería y un voltaje de salida de 110 volts con 60 Hz. Aunque a este instrumento no se deben conectar equipos de alto consumo como split o cocinas de inducción, el impacto social y económico que tienen para los moradores habla en favor de la sostenibilidad y generalización de la tecnología de paneles solares para la electrificación de comunidades rurales en el país. Le damos gracias a esta revolución porque hoy por hoy tenemos los paneles solares que son 24 horas, pero así podemos ver el noticiero, tenemos el televisor que podemos encenderlo cuando queremos, también tenemos la corriente porque cuando nos levantamos a las 4, a las 5 de la mañana para ir a trabajar, tenemos la luz y así los niños juegan, pueden ver los muñequitos, los niños se distraen, cosa que antes no lo había. Este beneficio repercute en la calidad de vida de los pobladores de aquí de la sota. Emplear esa tecnología permite llevar la luz eléctrica a sitios muy intrincados de la geografía de Tercer Frente y es una opción más viable para el ahorro del diésel. Ante la situación energética que vive el país, las fuentes renovables de energía constituyen sin dudas complementos imprescindibles para lograr la estabilidad y sostenibilidad energética. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.